Para empezar las recomendaciones de este mes de febrero de los libros que salen de la agencia, empiezo con uno que me encantó. Ana Xolom, Neko Café, es una historia realmente de estas de Feelgood, aquellas que te dejan buen sabor de boca. Es la historia de Nagore. Nagore tiene una vida desgraciadísima, de aquellas que nada, nada le sale bien, pero tiene que buscar trabajo, se tiene que espabilar en la vida y encuentra trabajo en un café de gatos. ¿Vosotros sabíais que existían los cafés de gatos? Yo no. Y la verdad es que existen en casi todo el mundo. No solo en Japón, aquí ya tenemos dos o tres. Y la verdad es que, bueno, a quien no nos gustan los gatos, como por ejemplo es en el personaje de Nagore, ¿qué hacemos en un café de gatos? Pues Nagore encuentra su primer trabajo ahí, pero será lo que le va a cambiar su vida. Recomendación histórica para este mes. José Antonio Lucero, nuevo autor, youtuber de temas históricos y que nos sorprende con su novela La vida en un minuto. La verdad es que es una novela que me ha encantado, porque tiene todos los ingredientes de un hecho histórico, el cual no sabíamos, o yo al menos, no sabía mucho de su existencia, que es un accidente ferroviario en la época franquista que se tapó, se tapó totalmente, y una historia de amor, una historia de amor de dos personas que se encuentran en ese tren y en un minuto les cambia sus vidas. ¿Y qué pasa? Es como Romeo y Julieta, la chica de clase alta y el chico de suburbios. La verdad es que tiene todos los ingredientes perfectos para agradar a un público súper amplio y además enterarnos de un acto, un hecho que realmente culpió mucho en esa época, pero que no ha trascendido. Os recomiendo José Antonio Lucero, La vida en un minuto. Otra recomendación buenísima es María Barbal, Tandem, publicado por Editorial Destino y Columna en catalán, y es el premio PLA de este año. O sea, la verdad es que ya no debería decir nada más, pero es que en esta novela descubrimos una María nueva, una María que realmente nos ha sorprendido a todos, una María Barbal que con su pluma tan excelente nos cuenta cómo dos personas mayores pueden decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Podemos hacerlas diferentes a partir de ahora? ¿Podemos dejar atrás todas nuestras mochilas y buscar realmente la felicidad? Pues esta, de esto va esta novela, tan 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 intensa y a la vez tan interesante. Ahora, por último, recomendación libro de una ficción, El método Tokey. Eduard Stivill y Carla Stivill vuelven con un nuevo método. Ya sabéis que Eduard Stivill tenía el método por excelencia de cómo dormir a los niños, el duérmete niño, pero ahora nos ampliamos y no todo es el dormir, que ya hace mucho, pero para nosotros es importante que los seres humanos sepamos que hay ciertas cosas que no podemos olvidar, que es escuchar los síntomas de nuestro cuerpo, lo que llamamos los biorritmos, ¿no? Y todo esto, escuchar lo que nos pasa, es lo que nos hará poder tener una vida más saludable, porque realmente estamos viviendo en una sociedad donde el estrés, donde la comida, donde el no dormir, el no hacer deporte, nos puede perjudicar mucho más de lo que nosotros creemos. Y a través de esta ciencia, la cronobiología, Eduard y Carla nos hacen un método de cómo poder seguir un, pues esto, un sistema para que realmente podamos vivir más sanamente en todos los aspectos que son cruciales para nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!